¡Nada, nada! ¡Eso esforzo como bola se merece una hora! ¡Otra hora! ¡Un tsunami! ¡Un rabolino! ¡Un rabolino! ¡Un rabolino! ¡Un cosimo! ¡Un empato! ¡Un empato! ¡Un empato! ¡Un empato! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡El Irmán! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¿Qué ha pasado? ¡Joli va a volar! ¡Ey! ¡A que me seco el palo de Cuxi! ¡Nada! ¡Vamos, Joli! ¡Vamos, Ale! ¡Nada, Nada! ¡Vamos! ¡Uy!